hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo euforbia pulsérrima o flor de nochebuena por su nombre común es especie vegetal de manera etnobotánica es utilizada para aliviar afecciones respiratorias como anginas o tos paperas y afecciones del corazón en cuanto a sus propiedades y beneficios la flor de nochebuena ha sido empleada para usos medicinales desde el siglo 16 ya que podían ayudar a controlar hemorragias vaginales de manera tópica puede tratar algunas afecciones de la piel algo muy interesante sin duda que es considerada un símbolo de la navidad ya que la flor de nochebuena es una de las plantas más conocidas y predilectas de las fiestas decembrinas en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar antes a su profesional de la salud aprovechando el espacio quiero agradecer y hacer una mención honorífica a todos los que dejan sus súper gracias ya que contribuyen de esta manera a mejorar el canal y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego